Feliz día, hoy de nuevo reunido con ustedes, todavía la voz la tengo un poco quebrantada, para compartir este miércoles santo. Vamos a compartir la palabra de este día. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo, entonces dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia y me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca. Y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? ¿Qué se me enfrente? El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre. Pues me devora el celo de tu casa. El odio del que te odia en mí recae. Por tu bondad, Señor, socórreme. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no lo hallo. Consoladores y no lo encuentro. En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. En mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo. Los que sufren, quienes buscan a Dios, tendrán más ánimo. Porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu bondad, socórreme. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y le dijo ¿Cuánto me dan si le entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata. Y de ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sásimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quiere que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió Vayan a la ciudad a casa de fulano y dígale El maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús le había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaba, le dijo Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarse uno por uno ¿Acaso soy yo? Señor Él le respondió El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado Más le valiera a ese hombre no haber nacido Entonces preguntó Judas El que lo iba a entregar, ¿Acaso soy yo maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy en el Evangelio de San Mateo Que acabamos de escuchar, vamos a compartir dos ideas del Evangelio de este día La primera idea Hay una pregunta que hace Judas Iscariote ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Judas Iscariote le está colocando un precio a Jesús Para entregar a Jesús ¿Cuánto me das si le entrego a Jesús? Le está poniendo un precio a aquel que es el dueño de la vida Le está poniendo un precio a aquel que es todopoderoso Le está poniendo un precio al Creador del mundo Le está poniendo un precio a Dios Segunda Persona de la Santísima Trinidad Que es Dios igual que el Padre Le está colocando un precio a aquel Que Él es el que sostiene la vida Le está colocando un precio a la vida De aquel que da vida Y el precio Que le dieron Fue un precio Insignificante Treinta monedas de plata Y por treinta monedas de plata Vendió a Jesús Y es que el dinero Cuando nosotros No lo sabemos Utilizar el dinero Compra vidas Y de qué manera Por el dinero Se ha cometido en la humanidad Infinidad de cosas Por el dinero Muchas personas Han perdido la vida Porque cuando no sabemos Utilizar el dinero Comenzamos nosotros A traicionar A nuestra familia A nuestros amigos Y a nuestra patria Por eso Cuando no sabemos Utilizar el dinero Nuestro corazón Se va a empotar Nuestra mente Se va a embrutecer Y vamos a hacer Una infinidad de daños A mucha gente Por eso vemos En los países Político corrupto Que daña a un pueblo Empobrece a una nación Y daña a muchísima gente Porque el dinero Le corrompió su corazón Y comienzan a ser Personas hipócritas Que muestran otra cara Pero su corazón Está totalmente Podrido por el dinero Y también Ladrones Personas que roban Los narcotraficantes Todo por el dinero Daña a personas Matan personas El dinero Hace que esas personas Bajen de calidad humana Y se metan A un charco De perdición Porque el dinero Lo ciega Lo vuelve sordos Y lo más triste Lo vuelve Inhumano Por eso Es importante Mirar Cómo utilizamos Nuestro dinero Y tener presente Que el dinero No es que El dinero O por lo que tenemos Vamos a ser Mejores personas No Seremos mejores personas De acuerdo Como está Nuestro corazón Porque El ser mejor persona No se mide Por el bolsillo Sino se mide Por el corazón Es ahí Donde vamos a ser Mejores personas Cuando de verdad Tenemos un corazón Como dice Jesús Bienaventurado Limpio de corazón Porque ellos Verán a Dios Esa es la primera idea La segunda idea Es lo que pasó Ahí en la mesa Junto con los doce Cuando Jesús cenaba con ellos En esa última cena Jesús Jesús Como en el evangelio De ayer Volvió a decir Yo les aseguro Que uno de ustedes Me va a entregar Y Los apóstoles Se entristecieron Comenzaron Comenzaron a preguntarse Uno por uno ¿Acaso soy yo Señor? Jesús le dio una respuesta Donde No No mostró Las cartas O no dijo claramente Quién era Solamente dijo El que moja el pan En el mismo plato que yo Ese me va a entregar ¿Y quién estaba mojando el pan Junto al mismo plato que él? Ellos dos Lo más allegados Sus amigos Por eso ayer en el evangelio Nos decía Se conmovió Se entristeció Porque uno de ellos Que había estado Íntimamente ligado con él Lo iba a entregar Y Eso sí Jesús No dijo quién era Pero se dijo algunas palabras Para ver Si aquel que iba a hacer Ese acto De vender a Jesús Pues se diera cuenta El acto horrendo Que tenía en su mente En su corazón Para que cayera en cuenta Y de esa manera Pues se librara De eso lo que él Tenía pensado Y le palpitaba en su mente Porque Jesús le dijo Ahí de aquel A quien el hijo del hombre Va a ser entregado Más le valiera a ese hombre No haber nacido Esas palabras fuertes Que Jesús le dice Es para que él caiga En cuenta Del acto Horrendo Que va a hacer Y se la vuelvo A repetir Le dice El Señor Ahí de aquel Por quien el hijo del hombre Va a ser entregado Más le valiera a ese hombre No haber nacido Más le valiera a ese hombre No haber nacido Jesús ¿Qué es lo que hace? Le toca a las campanas De su conciencia A ver si capta El daño que va a hacer Pero Nada No captó Porque cuando El ser humano Se deja cegar Por el mal Aunque las campanas Resuenen En su conciencia No la va a escuchar Porque está Totalmente cegado Y tiene totalmente cegado Su corazón Su alma Sus oídos están cerrados Y no saben escuchar Para quedarse Con lo que le están diciendo Siquiera para reflexionar Para pensar Para meditar Y así de esa manera Pues Retractarse Del daño Que tenía en su mente Para hacer Pero Judas Iscariote No entendió esas palabras O no las escuchó Estaba tan enfocado En tantas cosas En su mente Que no escuchó a Jesús Porque así nos pasa a nosotros Estamos enfocados En tantas cosas Que no escuchamos Aquel Que nos quiere salvar Aquel Que nos quiere arreglar La vida Aquel Que nos quiere dar La felicidad Y Jesús Este Hizo De una manera Amena Para que aquel hombre Cayera en cuenta Pero algo importante Como Jesús Mantuvo la calma La paciencia Sabía que era Judas Iscariote Él era Dios Sabía leer la mente De los seres humanos Conocía los secretos De los seres humanos Por ser Dios Pero mantuvo siempre Su paciencia Su tranquilidad Su humildad Nunca ofendió Nunca levantó la voz Todo lo contrario Se conmovió de tristeza Porque Él quiere salvar al pecador Y vino a salvar al pecador Pero hay a veces Que nosotros Pecadores Pues no nos queremos Dejar salvar por él Y Judas Iscariote Le dijo ¿Acaso soy yo maestro? Jesús le respondió Tú lo has dicho Pero Posiblemente Esas palabras Fueron De voz Tan bajita Que los apóstoles El resto de los apóstoles No se dieron cuenta Ni captaron Lo que había pasado En ese momento Por eso Cuando Judas Iscariote Salió Ellos pensaron Puede ser que Jesús Le había Puesto Algún trabajo especial Repartir un dinero A los pobres O comprar algo Etcétera Pero no se dieron cuenta De lo que había pasado En esa comunicación corta Cuando Judas Iscariote Le dice ¿Acaso soy yo maestro? Jesús le dice Tú lo has dicho Tú lo has dicho Pues hermanos ¿Acaso soy yo Señor El que me estoy alejando de ti? ¿Acaso soy yo Señor El que le estoy dando la espalda? ¿Acaso soy yo Señor El que me estoy hundiendo En mi envidia En mi ira En mi avaricia En mi lujuria En tantas cosas En mi vida ¿Acaso soy yo Señor? Si somos nosotros Tenemos que escuchar A Jesús Que nos quiere salvar Tenemos que escuchar Aquel que vino Que dijo Que venía a buscar A los enfermos No a los sanos A los pecadores No a los justos Pero tenemos que dejar Que nuestra vida Que nuestros oídos Escuchen la palabra Que salva La palabra Que transforma La palabra Que da vida La palabra Que da esperanza La palabra De Jesús de Nazaret Pues hermanos Para terminar Esta reflexión Esta reflexión Pues le quiero dejar Es poco Para aquel que dio la vida En la cruz Todo el capital del mundo Es poco Si queremos salvar nuestra alma Por lo tanto No vendamos nuestra alma Por nada Por nada Que hay en este mundo Mucho menos Por algo insignificante Y la segunda La segunda pregunta Que le quiero dejar Ese es ¿Acaso soy yo Señor? El que le estoy dando la espalda ¿Acaso soy yo Señor? ¿Acaso soy yo? Pues si nos damos cuenta Que somos nosotros Pues el Señor Nos espera Con los brazos abiertos Solo espera Que tengamos La humildad De nuestro corazón Nos acerquemos a Él Y comencemos A edificar Una nueva vida En la roca Que es Jesús Vamos a finalizar En mano de María Oración a la Virgen María Oh Virgen María Madre de Jesús Y Madre mía Como en Cana Te has cuenta Cada día Lo que yo necesito Ruega a Jesús por mí Cuídame siempre No me deje nunca No permitas Que me aleje de Jesús Tu Hijo amado Ayúdeme a corregirme De efectos Que me alejan de Jesús Y fomenta Mis virtudes Que me acercan a Él Sea siempre Mi madre protectora A lo largo de toda mi vida Amén Será hasta mañana Dios mediante En el nombre del Padre Del Hijo Espíritu Santo Amén Evangelio de hoy Con el Padre Iván Jainez El Padre El Padre El Padre El Padre Gracias.